Hoy en día tener una consola de videojuegos es bastante común en los hogares, hay infinidad de juegos para todo tipo de gustos. Desde grandes y chicos se pasan horas y horas jugando estos videojuegos todos los días, o los que son más reservados y les gusta pasar el tiempo en familia, deciden jugar un juego clásico de mesa. En lo personal, prefiero lo segundo. Pero qué pasaría si este juego que te has planteado en ganar, resulta ser el último que juegues en tu vida, resulta ser el juego que nadie tiene derecho a ganarlo, resulta ser el juego que te haga vivir el infierno en tiempo real. ¿Qué harías? ¿Lo jugarías? Y lo peor es que, no puedes decirle no, si es que el juego te elige. Es por eso que esta noche les he traído la historia de El Suicidio, El Juego de la Muerte. ¡Disfrútenlo! Antes de todo les diré que ustedes no pueden escoger el juego. El juego los escogerá a ustedes, a cualquiera. Cualquiera que alguna vez haya practicado un juego de mesa o sea amante de los juegos de video. Si es así, entonces déjame decirte que tarde o temprano el juego te elegirá y no podrás escapar. Todos aquellos que cayeron en la ludopatía serán consumidos por las garras de este terrible entretenimiento. Todos. Cada uno de ustedes está en una ruleta que no deja de girar. Todo el tiempo elige a alguien nuevo. Lo sé. Porque ahora te eligió a ti. ¿Tienes las agallas? Eso no importa. Antes de todo, te estarás preguntando quién soy, ¿verdad? Pero eso no tiene nada de importancia. El quién está por demás decirlo. Solo considérame como una persona X que no tuvo suerte en la vida. Solo soy un mito que dejó de contarse cuando el juego me eligió. Exacto. Yo lo jugué. La vida a veces es un azar que no te da opciones. Si estás destinado a tener un trágico final, entonces te jodiste porque no tienes elección. La vida es cruel, lo sé. Dímelo a mí que ahora soy yo el que te da las instrucciones del juego y espero, de todo corazón, que el que esté escuchando esto y le toque su turno, le ponga todo el empeño posible y trate de ganar. Se los agradecería infinitamente. Pero esa petición no tiene fundamentos porque el juego no se le puede ganar. Solo podrás llegar hasta el final. Por como veo tu rostro, noto que estás emocionado por el reto. ¿No es así? Genial, esa es la actitud. Esa fue la misma actitud que yo tuve justo antes de que me explicaran las reglas. Esa sensación de adrenalina. De poder ganar algo que a simple vista es imposible. De poder demostrar que eres el mejor en el juego. De poder triunfar. Pero déjame decirte que esa sensación solo dura unos minutos. El juego irá consumiendo todas tus ganas de seguir adelante. El juego te quitará todo el entusiasmo que tenías al principio. El juego te quitará todas las ganas de vivir. Y desde ahí, de donde sale el nombre del juego. El suicidio. Un nombre bastante atractivo y llamativo. Si hacemos un poquito de memoria, recordamos títulos como Diablo o Infierno. Un nombre como esos hacen buen marketing y llama la atención de los jugadores. Te lo digo por experiencia propia ya que al momento de escuchar el nombre del juego, me entraron unas ganas de jugarlo tan grandes que me hice pipí en los pantalones. Fue una tarde, lo recuerdo muy bien. Yo estaba saliendo del colegio y me dirigí a mi hogar. Hasta que pasé por una tienda de videojuegos nueva que nunca había notado. Ni siquiera cuando estuve en construcción. Tenía todos los juegos que podías imaginarte. Desde Pac-Man hasta GTA. Todos nuevos y listos para jugarlo. Y lo mejor, es que en la puerta decía que por ese día, todos los juegos eran gratis. Yo no lo pensé dos veces y me dirigí a entrar. Muy grave error. Cuando entré noté que no había nadie en el lugar. Todas las máquinas estaban encendidas pero no había ninguna alma a excepción de la mía. Era raro. Una tienda de videojuegos nueva y con todas las máquinas de fusionamiento listas para darle el start. Pero sin que nadie las juegue. Era un poco sospechoso. Pero en ese momento yo solamente pensé que era mi día de suerte y no tenía que hacer colas para entrar a los juegos. Fui un tonto. Lo sé. Debía irme. Pero me quedé. Comenzé a jugar todo y por todos lados. Todavía no acababa la partida del juego anterior y ya comenzaba a entrar a otra máquina. Nunca había utilizado tantos mis dados como ese día. Mi ludopatía llegó a un rango tan extremo que en cierto momento pensé que estaba dentro de un arcade. Y que solo podía salir de allí si es que jugaba todos los juegos. Las horas pasaban y yo seguía en el lugar. Nadie más entraba al sitio. Pero eso no me importaba mientras las máquinas seguían funcionando. Pero luego de un rato miro el reloj. Y este se marcaba la medianoche. En ese momento mi corazón se detuvo al pensar que si llegaba a casa mi madre me iba a castigar y no me iba a dejar regresar al lugar. Así que de inmediato agarré mis cosas y me fui directo a la casa. Cuando estaba saliendo del lugar noté que había una puerta de colores muy luminosas al fondo del pasillo. Era raro. Yo no la había notado al momento de que ingresé. Pero como era demasiado tarde mejor me fui a casa. Cuando traspasé la puerta estaba en un lugar totalmente diferente a la calle. Era como una habitación muy oscura que solo se notaba un interruptor al costado de la puerta. No quería apretarlo. Tenía mucho miedo. Solo quería salir del lugar pero la puerta estaba totalmente hermética. No se movía. Parecía que había sido tapizada con el concreto desde el otro extremo. No me quedaba otra opción. Tenía que encender la luz. Cuando se encendió la luz solo había un foco en toda la habitación y este alumbraba una mesa que había en el centro. Yo todo asustado no les voy a negar. Decidí acercarme para ver de qué se trataba. Paso a paso sentía como si alguien me miraba a la espalda y el sentimiento de miedo se iba apoderando cada vez más de mí. Al llegar al centro vi que había una especie de juego de mesa muy parecido al de serpientes y escaleras o al de monopolio. Tenía una caja totalmente roja que decía un nombre muy grande. El suicidio. Abrí la caja y pude ver que parecía un juego común y corriente. Tenía un tablero que como dije anteriormente parecía la combinación de serpientes y escaleras con la de monopolio. También contenía dos fichas como los peones de ajedrez. Una roja y una negra. También el juego venía con un dado y también... ¿Qué es esto? El juego traía una daga cuyo nombre tenía escrito El Perdedor. Era algo poco peculiar. Una daga en un juego de meses muy extraño. Más aún cuando el juego no tiene instrucciones. Qué mal fabricado. Cuando le di la vuelta al tablero para guardarlo e irme de ahí noté que abajo tenía algo escrito. El amo del juego está acá. El amo del juego llegó. El amo del juego está detrás tuyo. Todo aquel que haya dicho el ritual tendrá derecho a dos cosas. Morir o cultivar. Tú eres el que decide. Cuando avolté, vi a un ser totalmente desagradable. Parecía ser un experimento fallido de la corporación era totalmente espeluznante y su voz causaba bastante miedo. Ahora me dice que tengo que elegir entre morir o continuar. ¡Qué estupidez! Muy bonito el show, pero tengo que ir a casa. Así que gracias por los juegos gratis y por favor abran la puerta que ya se me hizo demasiado tarde. Todo aquel que haya dicho el ritual tendrá derecho a dos cosas. morir o cultivar. Tú eres el que decide. Ya basta del jueguito absurdo... ¿Patas? ¿Cómo entraste aquí? Todo aquel que haya dicho el ritual tendrá derecho a dos cosas. Morir o cultivar. Tú eres el que decide. ¡Desgraciado! ¡Eres un maldito! Mamá, mamá, ¿qué haces acá? Tú, infeliz, te dejaste a mi madre en paz, maldito desgraciado. No lo hagas, estente, para, continúo, continúo, ya. De pronto, el sujeto y mi madre desaparecieron y un silencio se apoderó de la habitación. No, has elegido continuar, muy bien, déjame decirte que eres valiente, un tonto valiente, jajaja. Ahora tendrás que jugar contra mí, el amo del juego. Las reglas son sencillas, lanzas el dago y en cada lugar te saldrá una carta con un castigo o un mandato. Tienes que hacer exactamente lo que dice la carta, o si no, alguien morirá. Ambos tendremos el mismo porcentaje de suerte, pero tendremos que ver quién resiste y quién puede llegar hasta el final. La daga que está ahí, es para que en algún momento del transcurso del juego, uno de los dos la coja y se corte el cuello. Así de simple, así acaba todo. Ay, por cierto, el juego no se puede ganar. Buena suerte. Oye, yo no lo hice porque quise, sino porque tú me obligaste. En mi primer turno me salió un mandato y te obligo a romperte el dedo pulgar. ¿Qué? Estás loco si piensas que yo... Rompete el dedo. Pero por favor, esto, esto es inhumano. Está bien, está bien, está bien, lo haré, lo haré. Tardaste mucho. No, 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 no. ¡Maldito, maldito! Rompete el dedo. Te voy a matar, desgraciado infeliz. Papá, 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 papá. A ti también te atrapó. Tres, dos, uno. Tutururú. Tres, dos, uno. Leí la tarjeta y decía... Perfórate el ojo. Ey, no dijiste que ambos teníamos el mismo porcentaje de suerte. A mí me tocó dos castigos seguidos. No, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no. Papá, papá. Te, 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 te... Qué joder, desgraciado, desgraciado, hijo de... No, no, no. Cállitos, tú, tú no, tú no. Por favor, por favor. Por favor, dime que estés una, por favor, dime que estés una pesadina. Por, por favor. Por favor. Mi turno. Robé el pie. No, por favor, ya no llaman Tu durno Tu durno Mi parte favorita Ahora te cortarás la lengua ¿Qué? No, por favor Hazlo o tu hermano morirá Te quedan diez elementos No, por lo que más quiera Ya terminé con esto una o una vez por todas Por favor, me explico No lo haga por mi hermano No se lo haga mi hermano Tres Dos Uno Lo único que se me ocurrió en ese momento Para salvar la vida de mi hermano fue cortarle el cuello al sujeto Lo malo de todo es que no sabía que yo mismo me iba a condenar Muy bien, muy bien Acabas de ser el que llegó más lejos Te felicito Ahora tú Serás quien Tome mi lugar En el momento en que el sujeto cayó el piso Un frío inmenso cubrió la habitación La oscuridad se apoderaba cada vez más y más El miedo se me incrementaba A cada momento Y de la nada unas manos salieron del suelo Y me jalaron hacia abajo Luego de eso Solo recuerdo mucho dolor y sufrimiento Pero ahora lo entiendo Ya no debía ganar ese juego Nadie debe ganar ese juego Porque de lo contrario acabarás como yo Lamento si es que el juego te escoge a ti No podré hacer nada para ayudarte Porque ya lo intenté con tres personas antes No lo pude evitar No los pude salvar Pero te ruego de todo corazón que cuando comience el juego Cojas la daga Y te cortes el cuello Porque si decides continuar Será peor ¿Estás listo? Empecemos Y la pregunta de la semana es ¿Cuál es la película que nunca te cansarías de ver? Me gustaría que respondieras a través de la página de Facebook O también en la sección de comentarios de la parte de abajo del vídeo Las mejores respuestas aparecerán en la siguiente narración Y dígame amigos Si pudieras revivir algún famoso ¿Quién sería? Si quieres escuchar más historias narradas por mí Te invito a que te suscribas a mi canal Dándole click al botón que sale en la parte de abajo del vídeo Subo videos semanalmente Espero que si te gustó Le des like y lo compartas con tus amigos Eso me ayudaría un montón Si gusta sígueme en mi Facebook Guérame y estaremos en contacto siempre Como saben los links están en la descripción del vídeo Y ahora y sin más que decir Me despido Adiós Adiós Adiós